Hola amigos, os encontráis en el canal de Sandra Jiménez. Nuestro canal amigo, tu canal amigo. Bienvenidos amigos a una nueva edición de este programa. Os habla Sandra Jiménez desde el canal Animal Magazine. En esta edición vamos a leer un artículo de la revista muy interesante del mes de abril de 2015. Es un artículo del dossier Oceanos, titulado La mar de colores, en el que se trata el cambio de color de los océanos. ¿Sabíais que el color del mar también ayuda a detectar especies nocivas? Cambios en el tono del mar, alertan de la presencia de virus patógenos y otros indeseables. El color del mar. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, de Estados Unidos, Vigila las mareas rojas del Golfo de México y controla la abundancia de su causante, el dinoflagelado, productor de potentes neurotoxinas, Karenia brevis. Según el IOCCG, de esta forma también se podría prever la llegada a la costa de medusas peligrosas, ya que sus movimientos responden en parte a zonas de convergencia y frentes oceánicos visibles desde los satélites. Las ballenas pendientes de los hielos polares. El biólogo Asaf Bardi, del Instituto de Ciencia Weizmann, en Israel, sostiene lo siguiente. La ausencia de fitoplacton, donde debería haberlo, indica que pueden existir altos niveles de contaminación u otros factores perniciosos. Junto con el experto en nubes, Jan Koren, Bardi ha publicado un estudio que indica que los virus podrían acabar de golpe con enormes florecimientos de fitoplacton. No es posible detectar virus desde el espacio, pero las muestras que recogimos in situ confirmaron su presencia. En cambio, el cambio climático podría aumentar estos ataques y debilitar aún más la productividad marina, explica Bardi. Métodos similares ayudarían a estimar la probabilidad de los brotes de cólera. La conexión entre bacteria, vibrio, cholerae y el agua es conocida. Pero se obvia su relación con el zooplacton. En su fase durmiente, dicha bacteria sobrevive en los copépodos, una de las especies más abundantes de zooplacton, cuyas poblaciones fluctúan en sintonía con las de su alimento, el fitoplacton. Monitorizar el fitoplacton resulta importante para la supervivencia de los animales de las regiones polares, donde el calentamiento global se nota más. Una de las especies más afectadas es la amenazada ballena de Groenlandia, balaena, mysticetus, que se alimenta de zooplacton. En palabras del biólogo marino Daniel Pendleton, cualquier cambio en el hielo tendrá efectos directos en la cantidad de fitoplacton, la comida del zooplacton. Así que para entender la distribución de las ballenas y prever futuros escenarios, debemos estudiar cómo condiciona la abundancia de placton a estos cetáceos. ESA y NASA apuestan por la investigación oceánica. En la observación de los mares, los datos más precisos siguen siendo los recogidos por la misión Sea Whips de la NASA entre 1997 y 2010. Los instrumentos en activo son menos capaces y las investigaciones corren el riesgo de estancarse. Aunque hay buenas noticias, se prevé que la ESA lance ese mismo año el satélite medioambiental Sentinel-3 con instrumentos que captarán la temperatura y el color del mar y otros parámetros. Por su parte, la NASA planifica la misión PACE, que en 2022 o 2023 debería poner en órbita un sensor mucho más capaz que el de Sea Whips. Ambas iniciativas nos otorgarán una comprensión mayor de los ecosistemas oceánicos. Bien amigos, aquí dejamos la lectura del artículo muy interesante sobre el dosier océanos esperemos que haya sido de vuestro agrado saludos para todos es 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 has podido escuchar el canal de sandra jiménez nuestro canal amigo tu canal amigo